Hola a todos, soy Aileen, me acompaña como siempre... Anarel Vamos a continuar nuestro gameplay del Tomb Raider 2 La última ocasión jugó Anarel, ¿y qué visitaste Anarel? El Monasterio Barca Vaya, fue un sitio largo, complicado y un poco laberíntico pero llegamos al final y os enseñamos dónde estaban los tres secretos Ahora, ¿qué nos toca visitar? Las Catacumbas de Talión Esta pantalla la voy a jugar yo y no la he practicado, pero intentaré hacerlo lo mejor que pueda Claro que sí Bueno, como podéis ver, las Catacumbas empiezan con una trampa de... Estos estalancitas de hielo que te caen encima y tal Te matan, ¿eh? Sí, la cosa yo creo que era irte por un ladito, ¿verdad? Sí, te puedes tirar aquí abajo, ¿sabes? Ah, me puedo tirar Sí, alegremente ahí Fuera del camino Si me veis actuando un poco raro, ¿vale? Es que estoy con un mando nuevo, un Gamepad Nuestro anterior Gamepad murió Voy a seguir la indicación de Anarel y me voy a ir por aquí Hostia, este mando nuevo está súper duro Espero poder llegar al final Vale No pasa nada Uy, 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 uy Es que de verdad no controlo muy bien los botones Vale, vale, vale Bueno Si seguís por esa grieta que hay... Sí Ahí arriba Anarel, no tengo los botones bien configurados por algún motivo Oh, vale, espera Hacemos un corte y lo arreglamos Hemos vuelto a configurar los botones Había habido un pequeño desajuste con el X-Padre Pero no os preocupéis No pasa nada Que ya lo hemos solucionado Como os decía, en esa grieta Si seguís por ese borde y os metéis en esa caverna Vais a encontrar uno de los secretos, ¿vale? Yo no voy a cogerlo Pero os lo indico Como siempre os digo Os indico dónde está O por lo menos lo cogemos Una de dos Tengo que estar hacia atrás Sí Y ahora dejarte caer aquí abajo Ah, espérate Me voy a cambiar de arma Hostia Os recomiendo la escopeta Porque hay unos yetis, ¿vale? De un par de tiros de escopeta Si estáis cerca, caen Y eso sí que os recomiendo para esta fase la escopeta, ¿vale? Se ha escondido Oh, vaya Tengo que bajar, ¿verdad? Sí Me descuelgo y ya está Sí, descuélgate Hay una rampa ¡Oh, no! ¡Está bien! ¡Uf! Vale No hay nada más, ¿verdad? No, aquí hay una palanca que hay que activar Que está... Guay Este mando va muy duro Aquí atrás Al final me cambiaré Pero bueno Ahí Esta de aquí Bueno, hay que bajar de manera obligada Eso Porque esta palanca nos abre la siguiente puerta, ¿vale? Así que... No os preocupéis ¿Por dónde se sale de esta trampa mortal? A ver, un momento Que me hago un poquito de luz Siento ir un poco atropellada en esta fase Pero yo os digo que el mando nuevo Me tengo que acostumbrar, ¿vale? Sí Bueno, es lo que pasa Sí, los botones están un poquito más duros Yo estaba acostumbrada al otro Este gamepad lo compré porque era barato No sé si ha sido buena idea Al final... Bueno, durante esta fase nos van a salir dos enemigos Esos yetis como el que acabo de matar Y unos pumas Unos pumas de las nieves Pumas de las nieves No, no, no Atrás, atrás Ah, vale Ya sé dónde estoy Sí, por dónde había llegado Vale Ahora sí Nos resbalamos Saltamos hacia atrás Igual que antes Esta vez no hay que bajar abajo Porque ya hemos pulsado la palanca Simplemente os resbaláis de culo Y cogéis al borde Luego saltáis Cuidado con el puma ¡Ah! ¡No! 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 No No me ha servido de nada Voy a hacer un corte y vuelvo arriba He vuelto y me lo he cargado, ¿vale? Ya está Ahora ya no debería tener problemas Tengo que seguir por aquí, ¿verdad, Narell? Esquivando esas estalancitas peligrosas Sí Es que poco confías en mí, de verdad Bueno, como os podéis imaginar Pronto, aparte de Pumas y Yetis Nos van a salir los típicos mercenarios Sí Que vienen saliendo durante toda la fase Ahora en cuanto bajes un poco por aquí Saldrá Vale, creo que por aquí tenía que ir Por esta escalera, sí Que me estoy situando Es la primera vez que juego la fase Y... Ahí deberían... Si saltas aquí Ahí está Ah, por ellos ¡Oh! Me he caído Pero no pasa nada ¿Y qué es? Ponte otro arma Porque... Bueno, no sé Te van a hacer joder ¡Ah! ¡Me quitan mucha vida! ¡Ah! ¡Joder! Ponte otro arma Porque la escopeta A distancia no hace mucho Dios mío Me han quitado un huevo de vida Y que me pongo... ¡Ay! El botón de sacar el menú Va muy duro ¡Oh, Dios mío! No sé... Las otis Sí, sí Lo que sea Pero... ¡Ay! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Madre mía! Menuda escabelchina Están haciendo conmigo ¡Joder! ¿Está bien? Sí, pero mueren como ahí Con... Con ansia, ¿no? De... Ya está Nada, sube... Y hay que ir Os ven que os dejan botiquines Os dejan munición Por aquí cuidado Y... Aquí viene la primera trampa de roca Te quiero guardar porque... Para poder pasar estas rocas mortíferas Lo único que tenéis que hacer es Venir hacia ellas Y cuando vengan Saltáis hacia el lado Tranquilos Caéis en agua Sí, no pasa nada Así que no os vais a hacer daño ni nada También podéis arriesgaros y saltarlas De un modo más elaborado Pero no os lo aconsejo Ahora tenemos que ir Por donde las rocas han caído Pero... Había una rampa Y no podemos... Hay un... Pasar por ella Hay un modo... ¡Oh no! ¡Pumas! ¡Ah! ¡Ah! Parece una peli de miedo ¡Joder! ¡Ah! ¡Dios mío! ¡Déjate comerme! Ya, solo te he comido un poquito ¡Ah! ¡Dios mío! El botón de pause va súper duro Y cuando quiero sacar un botiquín No puedo Tienes que darle con mala hostia Sí, sí, sí Bueno, os podéis subir a esta piedra de aquí ¿Vale? Y entonces os acercáis al borde Esta plataforma es la que... Se va a caer Pero no pasa nada La que nos lleva esa escalera Abajo hay pinchos Como podéis ver Sí, en portales pinchos Y la plataforma se rompe Y la plataforma se rompe Os va a dar el tiempo justito para... Para pasar ¿Vale? No pasa nada Yo voy a hacer un guardado Por si acaso muero Ay, Dios mío Perdóname, pero yo hago la fase como puedo Ay, 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 ay Y opa No pasa nada He saltado en el aire Pero Lara es muy chula Y ya está, ya está, ya está No ha pasado nada No ha pasado nada Vale, ahora aquí cuidadito Tienes que activar esa palanca Ah, vale Salto aquí Vale Esto nos abrirá esa jaula de madera Donde hay una máscara Que tenemos que coger Vale, y ahora hay que saltar allí Pero, claro Eh, cuidado Ah, bueno No pasa nada De todas maneras Si hacéis así Y hacéis así Es lo mismo Ahora Bueno, este es el primer objeto de la fase Ahora cuidado también Porque el agua se ha secado Ah, ¿ves? El agua de ahí Ah, es verdad Y es por donde hay que irse De acuerdo No me he matado No pasa nada A ver, por aquella puerta Hay para coger munición Sí, por allá Hay cosas Pero nada más La cosa es irnos por aquí Sí Una vez habéis cogido la masa Yo me voy a descolgar Porque no sé la altura No sé dónde está No está muy alto Bueno, no está muy alto Eso es relativo Anar el relativo Sí, bueno Cuidado Porque hay un hueco ahí A ver Ah ¿No puedes caerte? Sí, sí Voy a echar otro guardado aquí Sí, sí Por si acaso Sí, es que Entre que no he jugado la fase Eso Y el mando No me he acostumbrado a él Bueno, la máscara es La llave que nos permite abrir Esta reja de aquí, ¿vale? La colocamos ¿Veis qué bonita es? Una máscara tibetana auténtica No es ni del chino ni nada No, no, no Es auténtica 100% Y como podéis imaginar Esas maravillosas rocas de ahí delante Vendrán a por nosotros Pero no es en un peligro Porque tú saltas Hábilmente hacia un lado Y te vienen los pumas de la piel Sí, tres pumas Y uno por detrás Por si no era suficiente Casi te comen, ¿eh? Sí Tened cuidado porque os pueden comer Con rapidez Ahora hay que ir por allá arriba ¿Veis aquel hueco de la pared? Por allí Por allí, ¿no? Por esa caverna Por ahí Aseguraos que ya han caído todas las piedras Porque se han tomado su tiempo Sí, sí Así que nada Venís por aquí Os cogeis Como no he hecho yo Calidad, calidad Es que se me dan mal Los bordes que están así Muy inclinados Creo que puedes saltar Sin agarrarte Creo que no Hay que coger Hay que coger Hay que bajar aquí abajo Cuidado que saldrán Un montón de pumas más Más pumas ¿Qué me cuentas? Un montón Y tengo que bajar Tienes que bajar Y matarlos a todos ¿A todos? Aquí tienen un cubín Los pumas Y hay que... Madre mía, madre mía No los veo, ¿eh? No, no Hasta que no bajas del todo No sales Como se me van a acercar un montón Voy a probar con la escopeta, ¿vale? Ah, claro Por probar, ¿vale? Claro Vosotros me diréis ¿Qué arma os gusta más? Yo no estoy segura ¿Dónde están? Creo que es más rápido, ¿eh? Salen más ¿Más? ¿Dónde? ¿Dónde están esos pumas? A tu espalda Vale Vale, ha sido más rápido Vale ¿Qué tengo que hacer ahora, Narell? Hay una cuevecilla Por aquí delante A la derecha Por aquí, ¿verdad? Pero aquí En cuanto entres Aquí en esta cueva Por allí Te saldrán más pumas Cúrate porque te han tocado Me han comido Te han comido un poco Uy, uy, uy No, 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 no Lara, no, no Si me enganchan los botones Un botón De verdad que Este mando barato Me trae por el camino de la amargura No, no pasa nada Ya está Ya ha terminado Con todo el cubil de pumas Y ya no queda un minuto Se ve que tenían aquí Una población Masiva de pumas Ya está En las nieves, claro Tienes que subir Por aquí Ahí Por estos bloques De hielo de aquí No me acuerdo que en el 3 Había hipotermia Y Lara iba con pantalón largo Si, pero ahora aquí Lara es más chula Hay que ir por ahí abajo ¿Por lo oscuro? Si, por lo oscuro Vale Pues voy a sacar una bengala Aquí no sé si hay agua o no La verdad No tengo ni idea Si, tienes que tirarte al agua Por aquí Eso es Y aquí abajo Debería estar La siguiente máscara Ahí está Esta es Esta es la segunda máscara Que creo que vamos a coger Y ahora a salir de aquí Ajá Ahí Por aquí Eso Una vez hemos cogido esta máscara Creo que nos aparecerán Una cantidad considerable De mercenarios Si, aquí abajo No sé si hay mercenarios Si quieres cambiar de arma O quieres hacer Cúrate Cúrate La segunda máscara tibetana Damos esta máscara Para abrir una puerta Que está en Por ahí En esta otra Otra parte ¿Veo un puente? ¿Tengo que ir por ahí? No Por ahí será Ya para después Para ya Vale Y ahora ¿A dónde regreso? Ahora tienes que venir por aquí Irme por aquella esquina ¿Verdad? Ir por aquella esquina Por ahí De acuerdo Por estas ruinas Templo raro Es un templo Pero está como Medio metido en la nieve Ahí Sí Es raro Vale Y aquí Hay Para poner esto Ah Aquí 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 Que me lo pasaba yo de largo Estas paredes son todas iguales Esta fase No es ni muy corta Ni muy larga Yo creo que una media Ahorita me va a llevar Porque no la conozco Si lo hubiera practicado Me darían menos ¿Te tengo que meterme por aquí? Sí Tienes que meterte por aquí Bueno Como es una puerta desconocida Yo voy a guardar Porque En fin Y adelante Hostia está Cuidado Cuidado Oigo Y ves por aquí Dios mío Oigo gritos Del mar Hay un montón de yetis abajo Yetis 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 Originalmente Como los de la nieve Grandes Vale Cuidado por aquí Tienes que pegar saltito Ahora Avanza y saltito Y activa esta palanca De acuerdo Ah Ya me acuerdo de esta parte Estas rejas se levantan ahora Eso es Y se activa el suelo Pero Una vez Entres al otro lado Primero El enemigo Ya lo sé Son horribles Como podéis ver Hay más yetis Pero creo que si no Se acercan a ellos No vienen a por ti Así que Vamos a mover Esto Sí Lo que os decía Yo los oigo muy cerca Narell Es que No vienen a por ti Tranquila Vale 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 Confiar en ti Confiar en tu sabiduría Sí Bueno como os decía Resulta que Que las rejas esas Que acabo de abrir Si las atravesáis Y entráis Se cerrarán Vale Es como una especie De mecanismo Que te deja entrar Pero no salir Es una palanca Ahí dentro de una palanca Si la aprietas Se cierran No, no O bueno cuando No, no, no En serio Tú entras y se cierran Ah, vale Tienes que poner esta roca Para Para impedir Vale Que Que la reja se cierre Y te deje atrapado dentro Sí Porque ya te digo Que no te dejan luego salir Así que Ponemos esto aquí Una vez puesta la piedra Vale Ya podemos entrar Tranquilamente Dentro de 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 la sala Vale Y aquí habrá Pues Una palanca Que activar Está ahí abajo ¿Está ahí al fondo? Sí, al fondo Al fondo Es Abajo, ¿sabes? Bueno Vale En cuanto la pulséis Os abre la puerta Pero también También os deja encerrados Y la tendréis que volver a pulsar Cerrando la puerta Pero claro Para dejar la puerta abierta La 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 reja Con la piedra Ya no puede bajar Vale Vámonos de esto Abajo que hay Vale Hay yetis Y munición Si queréis bajar a cogerlo Pues 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 ir Ahora salimos Por donde hemos entrado ¿No? Sí, vámonos Ya estamos Van a salir tres mercenarios Así que si quieres Ponte otro arma No, llevo mi fiel escopeta Naren Bueno, vale Ahora nos saldrán Unos cuantos mercenarios Sí Ponte la escopeta O ya la llevas Sí Ya la llevo Mi fiel escopeta Va conmigo Cuidado Hay otro tío No se entera Ya Ya está Vale Cuidado Y ahora tenemos que volver Por donde estaban Todos aquellos Ehh Pumas Por ahí ¿Por el hueco de la pared? Y ahora sí hay que ir por el puente Ah Entonces tenía truco Claro Había que ir un poquito Por partes ¿No? Sí Vale Como veo unas rocas Oh, Dios mío Sí, voy a guardar Porque se pueden aplastar Un poquito Aquí Normalmente las rocas Con que se echéis Hacia un lado Pues ya Ya tendréis solucionado El problema ¿Vale? Como en este caso En este caso Son bastantes fáciles ¿Cómo habéis visto? Es que no Vale Hay que ir por ese huequito Por ahí ¿Por aquí? O por arriba Ah, no, no, no Perdón Hay que subir por esas escaleras Ajá Sí Las escaleras Vale Y me tengo que ir por aquí ¿Verdad? Sí Eso es A ver Eso es Y ahora subir Acordad que si Lara Está mucho hacia un lado De una escalera Solo subirá con los brazos Si no puede apoyar las piernas Por eso poneros Lo más centrado posible Para que ella Pueda cogerse bien Y subir más rápido Exacto Vale Y ahora ¿Qué misterios me esperan Ahora, Narell? Suena música Que vas bien Sí, pero No sé a dónde Al agua Tienes que tirarte al agua ¿Qué dices? ¿Seguro? Hostia Es un salto No pasa nada Allá voy Oh no Oh no Cuidado Te quieren comer el culo Ya me he dado cuenta Hostia Bueno ¿Dónde tengo que ir? ¿Por el agua? Creo que sí Tienes que ir Sí, por el agua Por allí Por aquí Por la derecha Ah, no Había más Avanzo un poquito Y ahora sube por aquí Ah, vale Vale Ya lo veo Pero los peces Me lo ponen un poco difícil Ya Y Lara va un poco lenta En el agua sí O sea Solo era un paso subterráneo Estos peces Ya está Ya Nunca más me molestarán Cuidado No, no, no Tira atrás Tira atrás ¿Qué tengo que hacer? Por aquí Por ahí Vale, vale, vale Ah, Dios, Dios, Dios ¿Por qué no miro hacia arriba nunca? Vale Entonces ahora es por aquí, ¿verdad? Sí, por aquí Vale Tanta aquí adelante Os voy a enseñar Donde está el segundo secreto ¿Vale? Esta escalera Subís por ella Y ya está No tiene más misterio Y arriba en una cuevecita Está Sí Pues ahora tenemos que irnos Por el agua Por aquí ¿Por aquí? Sí Tira para adelante Por aquí Hemos visto la fase los dos Pero no la he practicado Por lo tanto Anarel tiene mejor sentido De la orientación que yo Ahora Esto Ah, vale Tienes que subir Espérate Que había un pez Ajá Y ahora hay que subir ahí arriba Vale Ahora Uy Me voy de un poco de lado Subimos por esta piedra Y nos tiramos ahí Esta escalera Es la de La de irse La otra era la del secreto ¿Vale? Sí Se parece No las confundáis Sí Parece que no Pero se coge en el aire Coge los píxeles Hasta que no apoye las piernas Ella como os he dicho Sube a brazo Y ahora ya Ahora ya Cuando ya se puede apoyar Ella ya Se coge entera Y sube más rápido Y arriba hay un interruptor Que la activaremos Para Creo que ya puedes saltar Acerrar Eso es Debería haber Eso es Para abrir las puertas Las de abajo Ah Eso te iba a preguntar Digo Esas puertas Ahora puedes dejarte caer Sí Es lo que voy a hacer Total Hay agua Acá en el agua No se hace daño Claro Si es que está todo pensado Está todo ahí Por aquí Ajá Está esta zona Súper oscura Cuidado No me acordaba Que había un puma ¿Cómo no va a haber pumas? Mucho tiempo ya Sí Bueno, he visto una palanca Detrás tuya Eso es Una palanca Cuidado, dice Cuidado Y yo ya iba Con las carpetas Fuera La palanca te va a atacar La palanca malvada Vale Eso abierto Esas puertas Las principales Por fin Vale Y ahora Tienes que ir por aquí Por este brazo ¿Verdad? Esto simplemente es para Aquí es un salto un poco delicado Y tienes que saltar allí enfrente Pero no tengo que cogerme a nada Simplemente caer en una rampa Ah, es verdad ¿Sabes? Es para caer en esa rampa Y que no nos matemos Y ya está Y ahora Coges Y ya sí Hemos llegado muy rápido abajo Ahora que volverás a la principal ¿Por dónde era? Por allí, ¿verdad? Por allí Por allí arriba Aquí ya queda muy poquito Para terminar la fase Sí, ya queda menos Ya queda menos ¡Ay, ay! Mira, mira Esto Ahora se ha quedado En un bug Integrada En el barro Ahí Ha sido raro Es una con la tierra Sí, lo ha notado Lo ha notado Ya nos queda nada Porque estas son las puertas principales Cuidado porque hay un montón de rocas Yo te guardaría porque esto es difícil ¡Oh, Dios mío! Sí, ya, ya, ya Ya lo estoy viendo Aquí Save Y... Vale Vamos allá Aquí hay truco Vamos a ver Bueno, podéis bajar ahí abajo Matar unas pumas Y coger munición Y un pack grande O directamente Pasamos del asunto Vale Ahora en esta Si vas un poco por la rampa No por allí Por esta de aquí Sí Mira, ves Esa puerta de ahí abajo De ahí Anarel, la gente no ve como señalas la pantalla Bueno, la puerta a la derecha Si quieres Salta hacia ¡Uy, madre mía! ¿Dónde me he ido? Hostia, me he matado rocas y pumas a la vez Sí, sí, sí Bueno, parece que había cortado justo antes Sí, sí Muy bien Estabais deseando ver mi muerte Y los pumas te han comido Ah, es un destino cruel para Lara Bueno Básicamente hay que hacer que las rocas caigan Y rompan una pared que está a la derecha De hielo Si quieres salta Hacia Un lado Oh no, pero eso hace que Oh no, pero te has caído aquí Y ahora los pumas te comen No 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 Dios mío Cruel destino Cruel destino Alarma En eso estaba Pero no me dejaban Ah, Anarel No veo nada No veo nada No Te han comido Bueno, a ver si a la tercera va la vencida Venga, a ver si esta vez ya Consigo pasar esas malditas rocas Vale, ya está Me han quitado un poco de vida Me han dado ni el pie Pero por lo menos estoy viva Tengo que irme por donde se han ido, ¿verdad? Sí, por donde se han roto No me gusta este cambio de cámara Vale, aquí Veo que hay dos interruptores Si pulsáis directamente Aquella de allí O sea, estas plataformas de aquí abajo De otro color Anarel Ya, tranquilo Ya La gente no veo como señala la pantalla Las baldosas del suelo abren las puertas de delante Ni más ni menos ¿Y por cuál tengo que ir? ¿Ir izquierda o derecha? Las dos Las dos ¿Pero por cuál tengo que entrar? Por la izquierda Una y dos Y ahora salta, corre Porque esto va por tiempo Y tendrías que haber saltado allí Ah, vale, ya lo entiendo Es que hay que hacerlo muy rápido Y ahora estás atrapada Pero tienes que ir por aquí De acuerdo De todas maneras Creo que por aquí estaba el... Sí, aquí un secreto El último secreto Lo cogeremos por coger O enseñaros Os hemos dicho dónde estaban los otros dos Y os enseñaremos a... Por lo menos coger este, ¿vale? Sí Que hay que hacerlo muy rápido Encima hay pinchos Ya me he dado cuenta Que ya Ya tienes que terminar la fase Y no dejan de ponerte trampas y cosas Sí, ya me he dado cuenta Si os sale mal lo de por tiempo Pues nada Simplemente venís por aquí Y volvéis atrás, ¿no? Sí Por aquí Ah... Creo Creo que sí, ¿no? Y ahora por aquí ¿Dejarte caer ahí? Creo, creo Ah, no, 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 no Ah, ahí dentro Ah, vale, por aquí Sí Esto es Esto es Eso es Y aquí estoy Justo donde están los interruptores de pisar, ¿vale? Vale Si quieres, guarda Sí, voy a guardar justo aquí Vamos a tener que hacerlo Sí Ya sabéis Pisáis este, pisáis aquel Entráis por la puerta de la izquierda Y corriendo por la esquina Hasta la derecha al fondo Salto Caer arriba Claro, claro Yo voy a guardar Lo voy a hacer unas cuantas veces Y nada Os pondré cuando me haya salido bien Porque es que es un poco difícil Sí Así que Venga, allá voy Uy, te has cortado un poco Y ahora Uy Ahí has sido arriesgado Pero lo he hecho Vale, ya está Bueno, ahora simplemente Bajáis Bajáis Y ya estamos muy quietos Y con esto se termina la fase Sí Vienes por aquí Por fin acabamos Las catacumbas de Talión Me ha llevado una media horita Como os dije Más o menos que me iba a costar Y la siguiente fase la jugará Nare Sí, me toca a mí La siguiente fase cuál era El Palacio de Hielo Palacio de Hielo Suena prometedor Por lo menos Sí, sí Así que nada Si quieres seguir nuestra guía Ver dónde están los secretos Porque siempre os enseñamos O dónde están O lo cogemos directamente Pues nada Suscríbete al canal Deja un comentario Comparte el vídeo Y nada más Que te espero para el siguiente vídeo No te lo pierdas